Hola, yo soy Silvestre y esto es Arca Kersis, donde hablamos de libros. En esta ocasión, La Sociedad contra el Estado, de Pierre Clastres. Comenzamos. Para comenzar, siempre es bueno dar un pequeño contexto sobre el autor. Pierre Clastres es un antropólogo anarquista. Esto hay que aclararlo porque hay varias personas, más de alguna persona me he encontrado con que escuchan anarquista en el apellido de una escuela de pensamiento y piensan que eso es igual a armar barricada o a tirar bombas molotov. Lo cierto es que cuando hablamos de pensamiento anarquista en el ámbito sobre todo académico, tenemos que pensar en las lógicas del poder, en la lucha contra el poder y en cómo evidenciar para combatir el poder en nuestro entorno. De esta manera, la geografía anarquista buscará evidenciar las lógicas del poder en el espacio y la antropología anarquista en el ámbito de la esfera humana en sí. Sobre todo cuando hablamos de pueblos que no se rigen bajo nuestras mismas leyes o lógicas de pensamiento, sino que tenemos que ver un poco más allá en lo meramente humano. Y hecho este contexto es que podemos entender mejor el título del libro, que es La sociedad contra el Estado. Porque para los anarquistas no hay mayor enemigo que el aparato coercitivo del Estado, y de eso se va a tratar este libro. Su tesis básica, así en resumido, es que la sociedad sin Estado no es una sociedad que no haya logrado alcanzar un Estado. En esta lógica de que el Estado es el desarrollo lógico de toda sociedad humana, y que inevitablemente cualquier sociedad con buenos pensamientos o buenos principios va a llegar a una sociedad de tipo estatal. Sea cual sea su organización, sea república, monarquía, imperio. Esta lógica hegeliana de que el fin de la historia, el destino de la humanidad, es la sociedad con Estado liberal. Peer Class III dice que esto no tiene por qué ser así, que de hecho, aquella sociedad donde no existe un Estado, y no ha existido un Estado por miles de años en los que ha existido este tipo de sociedad, es que las personas que componen la sociedad han estado en una lucha permanente contra que se establezca un poder centralizado, un poder coercitivo, que tienen mecanismos sociales para eso, que es parte de su cultura. La lógica es de evitar convertirse en un poder centralizado, evitar que una persona logre acaparar el poder absoluto. Que hay mecanismos que están hechos para impedir que cualquier jefe, cualquier líder, cualquier chamán, logre establecerse como un líder absoluto y que me obligue a mí a hacer cosas. Esta tesis básica va a ser desarrollada en 12 artículos en este libro, 11 que fueron publicados, y un doceavo que le da el nombre al libro, que es la sociedad contra el Estado. De estas nociones que tiene Peer Class III, voy a nombrar las que me hacen más sentido, las que van más en concordancia con el mensaje del libro, si bien todo el libro está enfocado a eso, hay unas cosas que son más claras que otras. Por ejemplo, esta lógica de la economía de subsistencia, siempre se ha dicho que las sociedades que no alcanzan un Estado, un desarrollo, una civilización, todos esos conceptos evolucionistas de lo que es la sociedad humana, es porque nunca han ido lograr más allá de la mera economía de subsistencia, y esto significa que son sociedades que apenas y con mucho esfuerzo logran generar el sustento para no morirse de hambre. Pero parece que las personas que desarrollaron estos conceptos de la economía de subsistencia, en realidad nunca hicieron un verdadero estudio de lo que significa la economía de subsistencia, o más bien dicho, la economía del no mercado. Porque ¿qué es una economía del no mercado o una economía de subsistencia? ¿Es una economía en la que la gente apenas logra tener alimento? ¿Pensémoslo lógicamente? Si se clasifica a la mayoría de estos pueblos como pueblos nómades o seminómades, es que son pueblos que se mueven. Si un pueblo está en un lugar donde apenas se alcanza con mucho esfuerzo y con mucho trabajo lograr recolectar el alimento para no morir de inanición, la sociedad migraría a otra zona donde haya un mejor alimento. La única forma de que una sociedad lograra estar en un medio ambiente que apenas logra controlar, es que haya sido forzada a estar ahí por razones de cataclismos climáticos o de cataclismos sociales de exterminio. Pero estas poblaciones no viven ahí porque los hayan forzado a estar ahí. Viven ahí porque eligieron vivir ahí. ¿Y acaso viven ahí muriéndose de hambre? La verdad es que no. Logran generar un excedente, muchas veces logran generar doble o triple de lo que necesitan. Por eso tampoco se esfuerzan mucho en tener esto. Las primeras crónicas de los europeos que vinieron aquí, los portugueses, españoles y franceses, clasificaron a las personas que vivían en el Amazonas como flojos. A diferencia de los que vivían en el área andina, que ya estaba estructurado todo un aparataje estatal del Tahuantinsuyo, también conocido como el Imperio Inca, esas personas vivían en un trabajo forzado, vivían con un montón de leyes, normas, deudas que obedecer y que tener que pagar. Pero la gente del Amazonas no. Y así es como se explica que las personas en el Amazonas no trabajen más de tres horas diarias. ¿Por qué? Porque si necesitas trabajar tres horas para tener todo lo que necesitas, ¿Por qué trabajarías más de ese tiempo? ¿A quién se le ocurriría si necesito solo tres horas para obtener todo el alimento que necesito? ¿Para fabricar los arcos? ¿Para fabricar los cestos? Si necesito solo tres horas de trabajo continuo para hacer todo lo que necesito, ¿qué razón puedo tener para trabajar 8, 12, 16 horas diarias? ¿Qué razón hay para cumplir con esta previsa del cristianismo de ganarse el pan con el sudor de la frente? Ninguna. La única opción de que un pueblo logre hacer esto, que logre hacer muchas veces más el trabajo que necesita para sí y para los suyos, es que te esté obligando a un poder externo. Se rompe entonces esta lógica de la economía de subsistencia que tanto se habló, que era la razón por la cual no se lograba una masa crítica de personas, que las sociedades sin estado, las sociedades de economía de subsistencia, solo lograrían tener unas cuantas decenas o unos cuantos cientos de miembros. Pero la cosa es que Pierre Clastres nos habla de que hay aldeas que tenían varios miles de personas y aún así no existía un poder coercitivo, un poder que tuviera el poder efectivo de dar una orden y que esta orden se cumpla. Dice de hecho Clastres que no hay nada más ajeno a la lógica amazónica que eso. Y de esta manera es que Clastres nos llama a tener una especie de revolución copernicana, pero en cuanto a cómo vemos que tenemos que dar vuelta al asunto y no tratar de verlo desde fuera con nuestras lógicas, nuestras lógicas occidentales, nuestra lógica prácticamente greco, latino, europea, sino que es verlo a través de sus propias lógicas y entender por qué ellos han decidido, no es que no han podido, no es que no han alcanzado, por qué ellos han decidido ser sociedades sin poder coercitivo, sin estado. Dentro de estos mecanismos están por ejemplo la exogamia. Cuando existe este tabú de que las personas no pueden tener familia con su propia familia, con sus propios primos, hermanos y etc., aunque sean primos o hermanos netamente por vivir cerca, por vivir en el mismo lugar, aunque no estén emparentados por sangre, esta es esta lógica de irse, de que el futuro esposo se va a la aldea de su futuro esposa, o al revés, la futura esposa se va a la aldea de su futuro esposo. Esta lógica, esta pequeña migración semilla, para allá, para acá, para allá, para acá, y así esparcirse, ¿qué es lo que genera? Primero, genera que la masa crítica de la sociedad no sea muy grande, pero también tiene otra cosa detrás, y es que si yo llego a la aldea de mi futura esposa, a la aldea materna, yo voy a saber que ahí hay un jefe, que hay un líder, que ahí hay un hacedor de paz. Pero yo también tengo mi hacedor de paz, que estaba en el lugar donde yo crecí, y tal vez también, por cuentos, por lazos, tengo un lazo con el hacedor de paz de mi madre, o el hacedor de paz de mi padre, que también vino de otra aldea. De esta forma, el liderazgo se va diluyendo un poco, y tienes una simpatía, no una fidelidad, pero sí una simpatía, con varios líderes, con varios hacedores de paz, tienes varios ejemplos, y no solamente un solo ejemplo de que es el líder, sino que sabes que hay un montón de líderes más, que todos tienen hasta cierto nivel prestigio, hasta cierto nivel un respeto de la gente por ellos, y has visto por esta migración ejemplos de líderes buenos y malos. Esta frase trillada por ahí, que igual es súper buena, que es que nada te abre más los ojos que viajar y ver otras realidades, ver otras comunidades, ¿cierto? Hay un capítulo muy esclarecedor que se llama ¿De qué se ríen los indios? Y te sirve para entender cuáles son estos mecanismos que tiene la sociedad, a veces son mecanismos sutiles, mecanismos culturales, mecanismos del día a día, que van sembrando esta semillita de que no se puede tener esta figura de tanto poder, y que hay que de alguna manera quitarle el poder, aunque sea simbólicamente. Y sobre esto, Pierre Clastres da dos ejemplos, sobre un chiste, un cuento sobre un chamán, y un chiste sobre un jaguar. La forma en que se los describe, la forma en que se los ridiculiza, que hace reír, así pero a carcajada suelta, a todas las personas que están escuchando esta historia, tiene un mensaje detrás, y es que transforma en ridículo lo que es de respeto, lo que es de mucha admiración, y lo que es de temor, como lo son el jaguar y el chamán. El jaguar es la forma más representativa del poder en casi todos los pueblos americanos, o la gran mayoría de ellos tienen esta figura del jaguar, como el guerrero, el jaguar, como la fuerza en la naturaleza, como el único depredador sobre las personas. Y por el otro lado está el chamán, el chamán que literalmente tiene poder sobre la vida y la muerte cuando una persona se enferma, y que puede traer de nuevo el alma al cuerpo. Son figuras de las cuales las personas no se ríen diariamente, de las cuales se les tiene un respeto y una cierta distancia, y aún así, estos pueblos logran generar chistes en los que se los ridiculiza. ¿Para qué? Porque existe este pequeño medio, este pequeño instrumento que les permite aplacar un poco esas potencias que pueden imponerse sobre las personas. Pero no solamente existen estos mecanismos sociales, de movilidad, estos mecanismos de contar cuentos, existieron y han existido mecanismos efectivos de lucha contra la autoridad, de lucha contra este poder central, que están en la forma de la profecía. Es loco porque yo cuando estaba leyendo esto me acordé mucho del libro En Post del Milenio, de Norman Kohn, que nos habla de que cuando las sociedades llegan a un punto en que están siendo malos, que las personas lo están percibiendo como que está pasando algo malo, que estamos llegando al fin de los tiempos, y está esta lógica de emigrar e ir a buscar la tierra prometida. Pasó aquí, pasó en las aldeas Tupi-Guarani que llegaron a alcanzar una masa de varios miles de personas, que se empezó a instituir que estábamos en una tierra mala, una tierra de la cual había que huir, y justo ese tiempo lo ha analizado Class 3 y dice que es el tiempo en que empezaron a instituirse a los líderes ya con un poder efectivo, que si bien no eran ni reyes, no eran déspotas, pero ya tenían un poder que tenían la capacidad de ordenar y que esa orden se cumpla. Empezaron entonces lo que aquí se llama los profetas en la jungla a diseminar este mensaje y empezar la gran migración hacia la tierra del sol naciente, de donde vienen los dioses. Y claro, se encontraron con la barrera del océano, el Atlante. Más allá no podían ir, pero ellos sabían que más allá estaba la tierra de los dioses, la tierra buena. Y esto obviamente viene acompañado de ciertas doctrinas del tiempo final, de que las cosas están cambiando, de que ya no es como era antes y justo en el momento en que empezaron a instituirse los líderes. Entonces ya tenemos un mecanismo de que las personas cuando empiezan a aparecer estos tipos de sociedades, cuando empieza a aparecer la verticalización, cuando empieza a aparecer la coerción, la sociedad tiene un mecanismo, la sociedad decide no aceptar esto e irse. Y es así como se cumple la tesis entera de este libro que nos va a mostrar Clash 3 al final, en el último ensayo que le da el título al libro o al compendio, si somos más específicos. Que la sociedad tiene mecanismos efectivos, que la sociedad sin estado no es que no haya logrado, no es que no haya podido, no es que las condiciones ni materiales, ni demográficas, ni intelectuales, no es que la técnica haya fallado, no es que haya fallado nada. No hay una falla en las sociedades que no tienen un estado porque no es que hayan logrado alcanzar como si el estado fuera una meta lógica, sino que han decidido conscientemente evitar eso. Han decidido conscientemente no ser parte de esto, han tomado la decisión a conciencia, racionalmente, de que esa no es una forma de gobierno que quieren, que no es una forma de sociedad en la que están dispuestos a vivir y cuando esto pasa toman las acciones pertinentes ya sea con la cultura contando cuentos sobre estas figuras de autoridad, ya sea con la migración de irse a otra aldea o ya sea con la migración masiva de ir en búsqueda de una tierra prometida. Estos mecanismos conscientes son los que tenemos que pensar, son los necesarios. Clastres, como lo dije, es un antropólogo anarquista, para él es necesario esto, mostrar ejemplos de que hay otra forma de organización, mostrar ejemplos de que no hay por qué aceptar que el desarrollo de toda la sociedad humana sea la sociedad coercitiva, la sociedad con Estado. Este sueño que había pensado Hegel en su tiempo o este sueño que después pensó Francis Fukuyama con el fin de la historia y el último hombre no es así, no tiene por qué ser así. El fin de la historia, el último desarrollo de la humanidad, no tiene por qué ser la forma del Estado y las leyes y toda esta coerción. Pueden haber otras formas, puede haber un liderazgo sin poder, hay otras formas de establecerse, hay otras formas de hacer sociedad y eso es lo que nos cuenta este bonito libro de Pierre Clastres. No voy a mentir, no es un libro fácil de leer, no se lee en una tarde, aun que sea delgadito, es un libro que cada párrafo tienes que ir masticándolo, cada párrafo tienes que ir pensándolo porque van contra de ciertas corrientes de pensamiento. Por ejemplo, la corriente del materialismo histórico, del marxismo, esa de que los medios de producción van a determinar el tipo de sociedad o las relaciones sociales. Clastres dice que no, que de hecho hay ejemplos de sociedades en que han pasado de ser agricultores a ser cazadores-recolectores y viceversa también de cazadores-recolectores y agricultores y que ninguno de estos cambios en su materialidad, ninguno de estos cambios en sus medios de producción o recolección del alimento han sido determinantes para cambiar su tipo de sociedad. Que los nómadas que se convierten en sedentarios no inmediatamente tuvieron un liderazgo central y de hecho tuvieron miles de años sin un liderazgo central. Entonces, estas formas que parece que son mantras de repente, sobre todo en los últimos 50 años la mayoría de las escuelas de los estudios sociales adoptaron estas lógicas del materialismo histórico y se erigieron por eso como si fuera una ley universal y Clastres es uno de los pocos creo yo que se ha atrevido a cuestionar el materialismo histórico esa forma de entender la sociedad únicamente como una escala de cifras como una escala económica y de hecho dar la vuelta a la tortilla y fijarnos más en las sociedades más en las personas no tanto en los números porque Clastres dice que en realidad los números son bien irrelevantes que el medio de producción no va a determinar el tipo de sociedad. Y nada más. Esto fue La sociedad contra el estado de Pierre Clastres un libro muy interesante denso pero creo que muy necesario para entender otros tipos de sociedades. Esto es Arca Cercis donde hablamos de libros. Nos vemos.